La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 15 de marzo, lunes de la cuarta semana de cuaresma. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida.org.do. Ofrecemos esta celebración por el 24º aniversario de Ordenación Episcopal de Monseñor Francisco Osoria Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo. Oramos por el eterno descanso de Leónida Mora, Francisco Hernández Rodríguez, Ana Valvina García, Mariana Santana, Altagracia Canelo, Casimiro Robles Ortiz, Fausto Encarnación Mojica, Víctor Galvez de los Santos, Santo Lugo y Mon Mejía. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Keiter de Jesús Luciano de la Parroquia San Juan Bautista de Mata San Juan Villamella. Gracias por aceptar nuestra invitación. Oraremos por sus intenciones y las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie, recibimos a nuestro celebrante con el canto de entrada. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que lleguemos a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcámonos, pues, que somos pecadores e imploremos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos, concede a tu iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo, sin que le falten los necesarios de la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Mirad, yo voy a transformar a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. He de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo, y ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá allí niños malogrados ni adultos que no colmen sus años. Pues será joven el que muera a los cien años, y el que no los alcances se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Te ensalzaré, Señor, porque me has librado Te ensalzaré, Señor, porque me has librado Te ensalzaré, Señor, porque me has librado Te alabamos, Señor, sacaste mi vida del abismo Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa Te ensalzaré, Señor, porque me has librado Tañed para el Señor, fieles suyos Dad gracias a su nombre santo Su cóleda dura un instante Su bondad de por vida Al atardecer nos visita el llanto Por la mañana el júbilo Te ensalzaré, Señor, porque me has librado Escucha, Señor, y ten piedad de mí Señor, socórreme Cambiaste mi luto en danzas, Señor, Dios mío Te daré gracias por siempre Te ensalzaré, Señor, porque me has librado Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo salió Jesús de San María para Galilea Jesús mismo había hecho esta afirmación Un profeta no es estimado en su propia patria Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien Porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta Pues también ellos habían ido a la fiesta Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea Donde había convertido el agua en vino Y había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea Fue a verle Y le pedía que bajase a curar a su hijo Que estaba muriéndose Jesús le dijo Como no ven signos y prodigios No creen Y el funcionario insiste Señor Baja antes de que muera mi hijo Jesús le contesta Anda Tu hijo está curado El hombre creyó en la palabra de Jesús Y se puso en camino Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro Diciéndole que su hijo estaba curado Él les preguntó A qué hora había empezado la mejoría Y le contestaron Hoy a la una lo dejó la fiebre El padre cayó en cuenta de que esa era la hora Cuando Jesús le había dicho Tu hijo está curado Y creyó él con toda su familia Este segundo signo lo hizo Jesús Al llegar de Judea a Galilea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos continuamos recorriendo este itinerario Cuaresmal hacia la Pascua Hacia llegar a la renovación De nuestras promesas De nuestras promesas bautismales En la noche santa de Pascua Y aquellos también que están en el catecumenado A recibir el bautismo Esta nueva creación que el Señor va a hacer En cada uno de nosotros Y va realizando Como nos dice el profeta Isaías En la primera lectura que hemos escuchado El Señor creará un cielo nuevo Y una tierra nueva Lo antiguo ha pasado Esto es lo que buscamos a través de este itinerario Cuaresmal que vamos viviendo Que nuestra antigua condición de hombre y mujer pecadora Vaya pasando Para darle paso a una nueva vida Esta nueva vida Que necesita la fe Como nos presenta también el Evangelio de hoy Este testimonio de este Padre Que se acerca a Jesús Pidiendo un milagro para con su Hijo Una obra de misericordia Que le asista en su enfermedad Es el segundo milagro Segundo signo De Jesús en el Evangelio de San Juan En la misma ciudad Donde ha hecho su primer signo De convertir el agua en vino En Cana Este signo ahora Que viene acompañado de la fe Este hombre se levanta Ante el dolor de su Hijo Para ir en busca de Jesús Y va en busca de Jesús Porque tiene fe Ha escuchado Lo que ha hecho Jesús En la ciudad Ha escuchado la palabra Quizás por tercero De la obra de Jesús En medio de su pueblo Y asiste con fe Va desde el dolor A la vida Buscando al que da la vida Al que da esta nueva creación Que es Jesús Entonces le encuentra Jesús tiene palabras duras También para nosotros Como ayer Con sus contemporáneos Como no ven signos Y prodigios No creen Hay mucha gente Que anda creyendo Y buscando un milagro Cuando el milagro Está ahí patente La conversión Es el milagro más grande El signo más grande Que podemos buscar Es este Cristo que se da Cristo que se entrega Este hombre cree A la palabra de Jesús Y baja confiado Baja con una promesa Porque no ha visto Que se ha realizado Pero cree en la palabra También la cuaresma Es esto Un tiempo de la palabra Para escuchar a Jesús Escuchar su palabra Creer en esa palabra Para convertirnos Y se da el milagro Se da el milagro En una persona concreta En su hijo En una hora concreta Era la una de la tarde Porque el Señor Obra en el camino Concreto Obra en nuestra vida En concreto No está Obrando en el aire Como mucha gente cree Que el Señor Obra fuera del tiempo Y del espacio No Obra en el tiempo En el espacio De nuestra vida Pero nos exige algo Un camino de fe Este hombre vuelve A su casa Caminando en la fe Caminando en que Su hijo se ha curado También que tú y yo Podamos seguir viviendo Esta cuaresma Como camino de fe Camino itinerario De fe Para que llegado A la pascua Podamos contemplar El signo de amor Más grande La pasión Muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y que como este hombre Y su familia Creyamos Dice el Padre Cayó en cuenta Y creyó él Con toda su familia Que al final La cuaresma Nos lleve a esto A creer Y a renovar Nuestra fe En el Señor Amén Amén Hermanos Acudamos a Dios Que nos salva Y digamos Con confianza Ten piedad De tu pueblo Señor Ten piedad De tu pueblo Señor Por el Papa Transformadora De Dios Convierta Sus estructuras Y a nadie Le falte Lo necesario Para vivir Con dignidad Oremos Ten piedad De tu pueblo Señor Por todos Los cristianos Para que pongamos Nuestra esperanza En la palabra De Dios Y en su triunfo Sobre la muerte Y el pecado Oremos Ten piedad De tu pueblo Señor Ten piedad Ten piedad De tu pueblo Señor Que suplica Y levanta Su voz Y sus necesidades A ti Mira la necesidad De que tenemos En nuestros corazones Lo que no hace falta En este día Para creer Que como También nosotros Podamos decir Creemos Señor Pero aumenta Nuestra fe Para seguir esperando En ti Que eres Dios Y vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Entre tus manos Esta mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío en mi ser Si el grano De trigo No muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia Dará Un fruto eterno Que no morirá Oren Para que este Sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor Señor Concédenos 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 Recibir El fruto De estas Ofrendas Dedicadas A ti Para que limpios De la vieja Conducta Del pecado Nos renovemos Con el anticipo De la vida celestial Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Bendecir tu nombre Padre rico En misericordia Ahora que en nuestro itinerario Hacia la luz pascual Seguimos los pasos De Cristo Maestro Y modelo De la humanidad Reconciliada En el amor Tú abres A la iglesia El camino De un nuevo éxodo A través Del desierto Cuaresmal Para que Llegados A la montaña Santa Con el corazón Contrito Y humillado Reavivemos Nuestra vocación De pueblo De la alianza Convocado Para bendecir Tu nombre Escuchar Tu palabra Y experimentar Con gozo Tus maravillas Por estos signos De salvación Unidos A los ángeles Ministros De tu gloria Proclamamos El canto De tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, santo eres. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, sus Obispos Auxiliares, José Amable, Benito, Faustino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Levanto mis ojos a los montes, ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti. ¿Qué hiciste? El auxilio me viene de ti. Y no permitirás que respale mi pie. Mi guardia no duerme. Mi guardia no duerme. Y no permitirás que respale mi pie. Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme ni reposa Mi guardián El Señor está a mi derecha El Señor me libra de todo mal De día el sol no me hará daño Ay, ni la luna de noche El día solo me hará daño ¿Por qué? Y no permitirás Que resbalen mi pie Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme Oremos Te pedimos Señor que tus sacramentos Renovándonos nos lleven a la vida Santificándonos nos conduzcan a los premios eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Un saludo a todos los hermanos Y hermanas que nos sintonican a través de la radio La televisión Y que nos siguen por nuestro canal de YouTube Televida.org Además agradecemos la presencia de ustedes La hermana Yoselin Apoyándonos en la proclamación de la palabra De Clara Ismael En la animación musical Y del Padre Keitel de Jesús Luciano Que ha venido a presidir Desde la parroquia San Juan Bautista De Mata San Juan Villamella Eso es Santo Domingo Norte Muchas gracias Padre Keitel Ahora te invito a ponerte de pie Para que juntos Recibamos la bendición Les saludo a todos Y agradezco también El haberme invitado Desde aquí también saludo a los hermanos de la parroquia Motivándole a vivir desde hoy Este quinario En honor a San José Preparándonos para su solemnidad Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y le acompañe siempre Amén A vivir lo que hemos celebrado Podemos ir en paz Demos gracias a Dios A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo A ti levanto mis ojos Porque espero tu misericordia ¿Cómo están? La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo La Arquidiócesis de Santo Domingo La Arquidiócesis de Santo Domingo